El municipio de Izúcar de Matamoros es el municipio con el mayor número de casos de dengue, el cual ha alcanzado casi los 400 casos de los 1,408 que hay en todo el estado con los 217 municipios que tiene Puebla. De ahí se deriva que es una preocupación el combatir la enfermedad. La Secretaría de Salud Araceli Soria Córdoba en entrevista mencionó que para combatir el dengue en la zona de la Mixteca Poblana y en el estado se han sumado no solo la Secretaría de Salud, también la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Bienestar Estatal y Federal con los siervos de la nación, así como la aplicación del programa Agente Larvario, ya que se siguen incrementando los casos porque hay presencia de lluvias, pero las temporadas de mayor presencia de dengue son las de septiembre y octubre, por ello es que se deben reforzar las medidas. Sí, mire, de hecho las acciones que se están realizando pues ya sabemos que son las de descacharización, las acciones de promoción a la salud, se han unido otras secretarías como la de desarrollo rural, como la del bienestar estatal y federal con los siervos de la nación para seguir haciendo actividades casa por casa. Tenemos un programa que se llama Agente Larvario, porque sabemos que donde se acumula la larva o nace la larva, pues de ahí nace el mosco, entonces lo que tenemos que prevenir es que se crean las larvas, ¿no? Entonces si empezamos desde la causa, vamos a evitar que crezca el mosco adulto, que es el que pica y es el que transmite el virus del dengue. Entonces es importante que la sociedad también participe, que haga conciencia, que haga sensibilización, porque el trabajo que nosotros nos toca como Secretaría de Salud lo estamos haciendo, pero si necesitamos que ellos nos ayuden a que no haya cacharros, porque está en una tapa de agua se puede acumular ahí la larva y si se seca puede quedarse ahí hasta por un año y si llueve se reactiva. Entonces es muy importante la labor que haga también la ciudadanía. Y nosotros estamos haciendo las acciones de promoción, se siguen incrementando los casos porque sabemos que hay temporada de lluvia y viene más fuerte en septiembre, octubre. Entonces es importante la participación de todos. En total van 1.408 casos en todo el estado, de los cuales el 57% de los casos se encuentran en la Mixteca Poblana, que equivalen 796 casos, 383 en Izúcar y de ahí los municipios que más tienen mosquitos es el municipio de Chietla, Actiopan, Tilapa y Cohuecan. La Mixteca Poblana es la zona con mayor presencia de casos de dengue con un 57% de los casos. De ellos, el municipio de Izúcar de Matamoros es el que más preocupa. Y aunque no se ha alcanzado el pico más alto, se espera que se tenga que llegar a este grado porque ello debe de evitar la automedicación y atenderse a tiempo, aún sin tener la sintomatología tan alta, pero lamentablemente ya se presentó una defunción. ¿Hasta ahorita cuántos casos se han registrado? En total llevamos 1.408 casos en todo el estado y acá en la Mixteca tenemos el 57% de los casos, que equivalen a 796 casos aquí en la jurisdicción de Izúcar de Matamoros. ¿Los municipios con mayor incidencia de casos? Pues tenemos 383 aquí en el municipio de Izúcar de Matamoros, 109 en Chietla, 58 en Tilapa, Actiopan 55 y Cohuecan 40. Entonces, si esta ley se dice, esta alta, aquí es nuestra principal foco, Izúcar de Matamoros, tenemos que hacer mucha labor en esta región. Por tanto, acá es de que, bueno, si yo empiezo con síndomas, la gente ya conoce que están en una zona endémica. Entonces, también es importante que ellos sepan que cuando empiezan con fiebre, dolor muscular, deben de acudir de manera inmediata a la unidad médica para que se haga la detección de manera oportuna y el diagnóstico y la atención. Porque si se dejan, se automedican, es cuando llegan ya a los hospitales complicados. Es que llegó con dengue grave o con signos de alarma. Sí, porque se dejan, porque ya pasaron varios días con la sintomatología. Entonces, por eso es importante también la población, que si empiezo con síntomas, debo de acudir de manera inmediata. Entonces, es reforzar a la población, que si empiezo con síntomas o inicio con síntomas de este tipo, acudir de manera inmediata a la unidad más cercana. Ahí está.